¡Hey! ¿Qué pasa troncos? Hoy nos encontramos en una casa totalmente abandonada. Esta casa, por lo que hemos podido comprobar, es súper antigua, o sea, se ha construido hace un montón de años y además se abandonó hace aproximadamente 11 años por las fechas de caducidad que hemos visto. Y bueno, quiero contaros un poco la historia de la casa porque es bastante triste. Resulta que esta era la casa de una familia, donde venían a pasar veranos o vacaciones y bueno, cuando los hijos se hicieron mayores, pues se fueron a vivir al extranjero y claro, al irse a vivir al extranjero los padres se quedaron en la casa, pero ya eran muy mayores, entonces fallecieron y los hijos, pues, como veréis, están en el extranjero y no se quieren hacer cargo de la casa, es más, ni siquiera vienen a verla. Está totalmente abandonada y además una cosa muy curiosa es que creemos que aquí ha habido alguien viviendo que no era de la familia, tipo una ocupación o algo así, porque la cerradura de la puerta está cambiada y la cerradura original está puesta ahí, que ya la veréis en el vídeo. Y es todo muy extraño, o sea, todo apunta a eso, a que luego ha habido alguien viviendo aquí. Y bueno, dicho esto, espero que os guste el vídeo y comencemos porque la verdad es que es una casa muy interesante. Bueno chicos, pues estamos en el salón ya de la casa abandonada. Buah, como podréis ver está todo, absolutamente todo, ¿eh? Está intacta. Parece la típica casa de abuelitos, ¿a que sí? Me recuerda a eso, no sé por qué. Buah, esta mesita me parece súper bonita, en plan queda muy bien aquí en el salón. Es muy chula, con las flores aquí. Y tiene, si os fijáis, tiene planchas de las antiguas. Aquí, planchas pequeñitas. Están muy guays, me recuerdan a las de la otra casa que grabé, no sé si os acordaréis. Que tenía una plancha de estas. Molan muchísimo. Aquí tenemos un gran mueble, chicos, pero lo curioso es que mirad esta tele, creo que es de las más antiguas que he llegado a grabar en mi canal, ¿eh? Es que estoy casi convencida, porque es en blanco y negro y tiene pinta de tener sus añitos, ¿eh? Y el equipo de música. Buah, qué pasada, ¿eh? Es que ya os digo, está absolutamente todo. Fijaros en este trofeo, chicos. No os lo puedo enseñar mucho lo que pone, porque básicamente no sé cómo poner la luz para que se vea. Bueno, creo que así se ve, pero pone. Campeonato de Moose. Es del 74. Del 5 del 7 del 74. Y pone cuarto clasificado. Vamos, que era bueno a las cartas, básicamente. Y aquí arriba tiene todos los vasitos. Es que es una chulada, mirad. Es precioso el mueble, me gusta muchísimo. Tiene aquí los vasos, a ver si podemos abrirlo. Para que lo veáis así un poco. Tiene aquí todos los vasos. Tiene también una botella de vermouth, ahí. Y vamos a seguir por el salón, porque aún tengo cosas que enseñaros, como esta, por ejemplo. Que, bueno, yo creo que es una mesa tumbada. No sé por qué la tienen así, la verdad. Dudo mucho que esto lo hayan dejado los dueños así. Yo creo que alguien la ha tumbado. Pero bueno. Y aquí tenemos este cuadro. Que es de F. Martínez. Y aquí tenemos la chimenea que... Fijaros lo que tiene, chicos. Esto, buah. A saber cuántos años tiene esto. Pero bueno, que es una pasada, eh. Os lo digo yo. Es la primera vez que veo una chimenea así, porque las que suelo ver es la típica de echar la leña y ya está. No tiene esto. Y luego esto, chicos. Yo creo que han robado algunas figuritas porque quedan muy pocas, eh. En la otra casa, sin embargo, estaban todas, pero aquí se las han llevado, creo yo. O se las han llevado o básicamente solo tenían esto, pero lo dudo muchísimo, eh. Y aquí tienen hasta una cerradura. Obviamente está rota, pero bueno, la tienen aquí. Dice mi hermano que aquí ha podido haber ocupas porque mirar cómo está esta puerta. O sea, dice mi hermano que han podido cambiar la cerradura y pues lo veo muy lógico. Por la cerradura que hemos visto ahora, yo creo que la han cambiado, eh. Sí, yo creo que sí. Pero ya no están. Y bueno, aquí está el sofá y pues unas cuantas sillas de jardín apiladas. Pero en el salón ya no queda nada más interesante. Salvo que este cuadro. Y bueno, aquí un adornito. Pero vamos a pasar a la habitación que esta sí que mola. Tienen aquí un sofá. Ah, mirad, ahora os quiero enseñar una cosa. Tienen aquí los cajones con toda la ropa. Es que no hace falta ni que los abra, se ven directamente que están llenos de ropa. ¿Veis? Seguro que todos están así. Sí, este también está así. Es como ropa de gente mayor, yo creo. A ver. Y lo que os quiero enseñar, chicos. Si os fijáis, la ventana está reventada, como veis, la reja. Entonces yo creo que sí que es verdad que ha podido vivir alguien entrando por aquí. Porque la ventana no cierra, la he intentado cerrar yo y no cerraba. Así que yo creo que se han cargado la ventana, pero sin romper el cristal. Y han entrado por ahí okupas. Yo creo que sí, ¿eh? Lo veo muy lógico. Y aquí tenemos las camas que son dos literas y las camas, como veis, están como desechas. O sea, puede ser que alguien haya dormido aquí. ¿Quién sabe? Porque, bueno, no sé, yo creo que sí, ¿eh? Con su mesilla de noche y los cajones abiertos, como si hubieran buscado algo de valor. Porque, pues bueno, si esta casa no hubiera entrado nadie en los cajones, yo creo que estarían cerrados. Y la lamparita, que guay. Bueno chicos, vamos a pasar a otra habitación. Y tengo que deciros que tienen muchas habitaciones, en verdad, ¿eh? Para lo estrecha que es la casa me sorprende. Bueno, ya veréis que es un poco claustrofóbica. O sea, porque tiene esta litera y luego tiene ahí atrás otra cama metida como a presión. O sea, es que no caben más cosas aquí. Fijaros qué estrecho. ¿Veis? Tienen aquí una cama y la litera. Es como agobiante dormir aquí, la verdad. Deberían ser muchos familiares. Con muchos hijos, ¿eh? Es lo más probable. Madre mía. Así es la habitación y ya está. O sea, no sé ni cómo pueden abrir el armario. Porque casi no te queda espacio para abrirlo. Esperad, voy a intentar a ver si hay algo dentro. Pues sí, está lleno de ropa. Jo, ¿eh? Pero no es de niño. Es también de persona mayor. Y bueno chicos, vamos a entrar a la habitación más bonita. O al menos a mi parecer, de toda la casa. Y es esta. No sé, me parece que es una habitación como muy elegante, ¿no? Por el espejo quizás. ¿Quién sabe? Y la cama. Es que mirar el cabecero de la cama es súper raro. Nunca había visto un cabecero así. La verdad. Iba a decir una cosa y es que me recuerda un poco a... A los sofás que había en el prostíbulo abandonado un poco, ¿eh? No sé, pero me ha recordado a eso. Y mirar este muñeco. Es que este muñeco sí que me da muy mal rollo. O sea, ¿por qué está así? ¿Es así o lo han puesto así? Porque no sé. Mirar la cabeza. La tiene ahí súper pegada al cuerpo. No sé. Me parece muy raro este muñeco. Os voy a enseñar las cosas que hay en el tocador. Pero básicamente esta habitación igual es súper estrecha. Solo te deja poner esto y ya está. No cabe nada más. Fijaros en este adorno, chicos. Está roto. O sea, podemos confirmar que sí, que ha estado alguien. Porque no creo que esto esté roto. O lo dejaron así roto. No sé. Pero yo creo que es una cuna donde nació Cristo. Creo que sí. Aunque he dudado porque aquí hay otro cuerpo. Y no sé si es de esta cuna o de dónde ha salido. Porque no encuentro la cabeza. Y luego tienen dos lámparas. Que la verdad me parecen súper raras. Nunca había visto este tipo de lámparas, la verdad. Y así es como se vería la habitación desde aquí. Desde el espejo. La verdad es que sí. Como yo digo, es bastante elegante, ¿no? O sea, con ese tono oscuro. Está muy guay. Como veis, la ropa que hay aquí, esta sí que es de hombre. Son camisas, básicamente. Está bastante guay. Está muy guay. bueno chicos este es el baño de la casa voy a enseñar lo rápido porque la verdad está muy desordenado pero quiero destacaros que la ducha es buena está hecha con material de baldosines y pues le han puesto su esfuerzo pero tienen aquí dentro una manguera no sé por qué pero la tienen luego la ducha y tienen ahí algún que otro gel pero las barras están súper oxidadas no se verá bien bueno si se ve y pues están súper oxidadas y tienen aquí todo tienen la pasta de dientes los cepillos boa luego aquí tienen el lavabo y este mueble que como veis tiene sus adornos tiene esto una colonia guay aquí tiene más cosas tiene espuma para el pelo y todo y como veis el váter le han puesto una tapa forrada de terciopelo eso no lo había visto nunca en ningún abandono es la primera vez que lo veo la verdad pero está sucísimo el va a terminar esa araña así es verdad la ventanita del baño y bueno chicos por fin pasamos a la última habitación también es una habitación de matrimonio con otro peluche perturbador madre mía pero ya os digo es que mirar es muy 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 estrecha no sé bueno voy a pasar pero no me gusta nada pasar por estos sitios tan estrechos fijaros en el tocador madre mía la de polvo que tiene mirar mirar bueno yo creo que es de la humedad porque huele muchísimo humedad y de tanta humedad pues la pared se ha caído yo creo que es eso pero fue a tiene aquí también sus adornos eh tiene esto luego tiene aloe vera que es una crema a ver es del 2009 la crema pone fecha de caducidad 12 del 9 ah bueno pues sí que tiene sus años ya podemos decir que la casa lleva abandonada 11 años sin contar la persona que haya estado aquí viviendo yo creo que sí eh y luego tenemos esto que es para guardar cosita y esto otro la verdad es que mola bastante y bueno chicos así se vería la habitación desde desde atrás básicamente la lámpara de esta habitación ya es diferente ya me gusta más y guau las goteras fijaros en las goteras eh ya os dije yo que olía humedad lo que pasa que no había mirado el techo bueno chicos esta es la entrada de la cocina pero como veis está como en una sala aparte de la casa no está conectada con la casa y ni siquiera puedo entrar está muy estrecho pero bueno os la enseño así un poquito para que la veáis y pues eso me ha parecido muy curioso porque necesitas una llave aparte para abrir esta puerta y poder entrar a la cocina pero como podéis ver pues tiene todo la verdad bueno chicos pues ya nos vamos a ir yendo de la casa espero que os haya gustado porque a mí la verdad es que me ha encantado está prácticamente intacta creo que han entrado muy pocas personas y se conserva bastante bien así que bueno si te ha gustado espero que dejes tu like y que compartas este vídeo con tus amigos si también les gustan los sitios abandonados y no olvides suscribirte también si te gusta el urbex así que bueno nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!